para enseñarles a hacer este nudito vamos a necesitar cuatro hilos del que usted tenga en casa con ese recuerde puede practicar puede utilizar un hilo guía o dos hilos guía yo en esta ocasión voy a utilizar dos hilos guías y también les comento que éste les puede servir tanto desde para hacer un colgante de maceta un tapiz hasta para hacer una hermosa pulserita pues sin más vamos a empezar a trabajar como les comentaba anteriormente voy a utilizar dos hilos guías que ustedes podrían utilizar solamente uno tengo dos anudadores eso sí necesitaríamos dos anudadores y lo vamos a hacer muy parecido a lo que es el nudo cuadrado pero todo el tiempo vamos a trabajar de un solo lado yo voy a trabajar del lado izquierdo ustedes puede trabajar del izquierdo o del derecho de la manera que usted le parezca mejor entonces una vez explicado vamos a empezar a trabajar con este nudo espiral para hacer el nudo espiral vamos a tener muy recta nuestro hilo guía vamos a poner por encima nuestro hilo anudador izquierdo formando una se pongo por encima mi hilo derecho y lo paso por debajo de mi hilo guía y sale por a medias de mi de mi letra c que he formado halo y lo acomodo donde lo voy a necesitar si estuviéramos haciendo el nudo cuadrado o nudo plano seguiría este lado recuerden que ya lo vimos pero como queremos que se forme una espiral vamos a trabajar todo el tiempo del lado izquierdo lo pongo por encima de mis hilos guías formando una se el hilo derecho lo pongo por encima del hilo que acabo de atravesar lo paso por debajo del hilo guía y sale por a medias estiro acomodo porque siempre es muy importante acomodar y como siempre les recomiendo siempre usan la misma fuerza para todos los nudos lo hacemos una vez más se por encima en el del lado derecho pasa por debajo del hilo guía y sale por nuestra se que hemos formado lo haremos un poquito más rápido recuerda apretar siempre con la misma fuerza nuestro hilo guía nuestro hilo se va en nuestro nudo provoca que se vaya dando vuelta es normal porque se va a formar nuestra espiral si se fijan aquí ya se me está dando vuelta que es lo que tengo que hacer pasar el hilo de este lado y el otro ponerlo hacia el otro lado este es el que estaba del lado derecho y este es el que estaba del lado izquierdo el mismo nudo te va diciendo a qué hora le vas a dar vuelta que voy a hacer no voy a trabajar con este sino siempre con el lado izquierdo siempre hay que trabajar el izquierdo aquí no van a ir siguiendo el lazo sino o el hilo van a ir siguiendo el nudo el mismo nudo nos va a indicar para dónde hay que darle vuelta siempre vamos a trabajar de nuestro lado izquierdo y si tú comenzaste con tu lado derecho siempre hazlo con tu lado derecho aquí otra vez hay que dar vuelta el mismo hilo nos lo va diciendo y todo el tiempo vamos a hacerlo del mismo lado no hay un tiempo específico para voltear el hilo siempre el mismo hilo nos va a estar diciendo a qué horas hay que voltearlo ya cuando no lo puedas trabajar de este lado entonces ya es tiempo de hacerlo del otro lado miren aquí ya se me está dando vuelta entonces giro y sigo trabajando no 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 muy bien mis amigos pues en conclusión quedó muy bonito nuestro nudo si checan aquí quedó precioso y pues sería todo lo que veremos en el tutorial del día de hoy espero que les haya agradado